Nadie, evidentemente, se presentaba a algún bus. Aquí, por ejemplo, estoy intentando de dadas por temas. Hay unas cuantas que se refieren al transporte público. Por ejemplo, esta dice, más carril bus, limitar el tráfico hacia el centro, eliminar paradas de bus, unas cerca de otras, entrar en el bus en el río Ortega como los taxis, vaciar y volver a la parada inicial. Otro dice, racionalizar recorridos y forma de gestionar a UBASA. Otro dice, apuesta decidida por el transporte público y por medios de transporte alternativos como la bicicleta. Otra, carriles bus, mayor rapidez en las líneas, monobus para desempleados con escasez de metros. Otra, planificar los enlaces de las líneas para hacer atractivos los transfer y el acceso a todas las zonas desde todos los barrios. Estos son las que hay algunos que todavía no han colocado. De manera que uno de los temas que ha sido recurrente, como decía antes, es el del autobús. El autobús, en general, ya sabéis que ha perdido mucha clientela, muchos viajeros, y que suscita muchas quejas en casi todos los barrios, en todas partes. Quejas porque a puntos sensibles, por ejemplo, casi muchísimas están relacionadas con los hospitales, bien con el acceso al hospital de Río Ortega, o bien al centro de especialidades de Arturo y Ríez, etc. O sea, el acceso a los centros de salud es uno de los temas a los que se refieren muchas veces las quejas del transporte público, pero también en otros casos, porque son líneas que no llegan a determinados lugares, o que los horarios no están bien, o en muchos casos incluso también, como figura aquí, por las propias paradas. Es decir, si están demasiado cerca o demasiado lejos, o que la situación de la marquesina está bien o mal cuesta. Entonces, lo que nosotros venimos planteando es que, tal y como se encuentra en estos momentos, ya sabéis que se está implantando ahora el acceso con la tarjeta sin contacto. Es decir, que es mucho más rápido el acceso al autobús. Sin embargo, lo que creemos es que se podía dar un paso más, y eso sí que luego lo estamos planteando, y es que se puede hacer la validación de la tarjeta del viaje desde abajo. En la propia parada, no se hace en muchos sitios, entonces se puede subir y bajar por las dos puertas, y se hace todavía más rápido. Esa es una de las propuestas que se está haciendo, pero todo lo que tiene que ver con mejorar la velocidad comercial, es decir, el autobús, la media que tiene de velocidad comercial, creo que está en torno a 9 o 10 kilómetros por hora, que es una media muy baja. Entonces, la disposición de carriles bus, que suelen funcionar bien, de transporte público, bus y taxi, creemos que se debía activar y que se debía plantear en muchos lugares que lo pueden admitir, y que son vías que son importantes para la funcionalidad. Pero luego también, lo que se ha comentado aquí, que es para determinados colectivos el poder facilitar, que sea más barato el billete, y también, por último, y la revisión general de las líneas. La información que se tiene es una información muy antigua, por lo que nos han dicho, nos lo han dicho con bastante gente, y ellos no lo han negado. La información que tienen del funcionamiento, de orígenes y destinos, etc., es incluso de anterior al año 2000. Anterior al año 2000. Entonces, lo que han dicho ha sido ir añadiendo al acaso, según van viniendo los problemas, van corrigiendo, estirando un poco más, juntando dos líneas, pero la información global no la tienen, y eso es lo primero que habría que conseguir. Por lo tanto, primero, la información. Segundo, revisión del mecanismo de funcionamiento. Tercero, previsión de nuevos carriles bus. Cuarto, posibilitar a determinados colectivos que sea más accesible en el transporte público. Y por último, una cosa que hemos dicho también es lo de las subidas de los billetes. de los billetes, la media del coste de billetes es 1,30 en este año, tal y como han calculado. El billete ordinario lo han subido a 1,40 para el año próximo. Pero lo han subido a 1,40 diciendo que corresponde 5 céntimos al año que viene y 5 céntimos a la siguiente. Y es como hemos dicho que es una subida preventiva. Porque ya dan por hecho que hay que subir 5 céntimos más en el año siguiente. Entonces, también que las subidas sean más internacionales. Y eso no lo planteamos. En cuanto al transporte público. Sí, si había alguna propuesta concreta. También estamos muy vigilentes con este tema porque, como sabéis, habéis visto en prensa que se ha amenazado varias veces con la privatización de Aguasna, debido a la reforma del gobierno central. Se dice que los servicios públicos que no sean rentables, ya saben lo que es rentable, que no tengan ingresos suficientes para ser sostenibles, como se dice ahora y se lleva tanto esta palabra y el equilibrio presupuestario, pues podría ser que si no, Aguasna no tuviera esos ingresos, tendría que privatizarse. Desde nuestro punto de vista, lo que hacemos en todos los años o los presupuestos es incrementar, intentar ahorrar de ciertas partidas que consideramos que no van a ninguna parte o que no son necesarias para incrementar en ese sentido el presupuesto de Aguasna. Y por eso, por ejemplo, lo que ha comentado Manuel antes, intentar que se cancele desde abajo el billete, es decir, hacer una serie de mejoras que consideramos que en primer lugar atraerían a mayor número de viajeros y también, evidentemente, ver qué posibilidades hay de reducir el billete del autobús para ciertas personas. No sé si habréis oído, parados en movimiento, esta asociación que ahora hay en Valladolid, hizo una propuesta al equipo de gobierno para que se pagara una cantidad simbólica por parte de las personas paradas en el billete de autobús y Manuel Sánchez, el consejal de movilidad, dijo que las personas paradas no tienen por qué coger el autobús y así no va a ir a ninguna parte. Entonces, digamos que... Lo sigue diciendo. Sí, lo sigue diciendo pero no lo retira, de hecho. Entonces, bueno, es algo que es muy significativo, ¿no? Desde que ahora un día consideramos que el potencial que más gente coja el autobús evidentemente es algo positivo aunque aporten menos al nivel de billete ya que si el uso masivo del autobús se extiende, evidentemente eso resultará en que más gente lo coja, haya mejores líneas, haya mayor permeabilidad y combinación de distintos usos. Entonces, bueno, pues en ese sentido intentaremos que se mejore, vamos. Si prefiero un problema, mientras los que organizan la UBASA sea en la mano derecha el señor de la arriba y a su vez nombre a inéditos y gente incompetente pues me parece que cualquier solución que se le plantee me parece que va a la casa. Por tanto, la concepción de UBASA tiene que ser otra. Tiene que haber gente competente aunque sea el concejal de movilidad ciudadana el centro que se va a la administración tiene que haber gente competente que organice eso porque si no ni porque pongas los recorridos muy bien que es importante y es necesario porque el autobús lo va, eso hagas, infinidad, ese es el final. Si el concepto en principio no está bien tomado por todo lo demás y todos los esfuerzos que damos los ciudadanos pues van al traste. Y siempre yo creo que efectivamente el señor de la realidad me da la tristeza porque quiere es privatizar tal como está haciendo la historia entonces que según su teoría tendría que cerrar el también el ayuntamiento, ¿no? Según su teoría porque no llegamos por los destinos de estos 19 años que lleva el al frente. O sea que en general nosotros hemos visto que hay tanto por parte de los trabajadores como por parte de otros funcionarios municipales muchas quejas sobre el alimento de la violencia en las normas que lo vemos que hay muchas quejas. Por eso creo que propongo que se haga una reducción desde arriba hasta el entrenamiento desde el entrenamiento de la gente la gente responsable que tiene una importancia vital para que se pueda utilizar las cosas de una forma más racional porque si no ya puedes plantear todas las funciones que quieras y si esta gente lo venga o ha mojado deciden lo contrario pues el periodo anterior ya lo comentábamos que este año había gastado 50 millones en un túnel para buscar autobuses y están mandando los buenos ahí está el déficit que están pagados. yo he sido que ha puesto la propuesta de los autobuses al río Ortega en el sentido de que por ejemplo hay alguno no sé si es el 8 o 9 que sube allí que les deja mucho más lejos a los que van allí entonces el tema es que entren solamente para descargar y luego ya se salgan a sus paradas habituales y ya más tranquilamente la gente hace da eso. que descarguen donde descargan los taxis ¿eh? que descarguen donde descargan los taxis donde descargan los taxis porque se ha comprobado que se puede dar la vuelta a ir al autobús y eso está listo y se puede hacer y otra cosa de lo que hablábamos de estamos hablando de Aguasa y tal que me parece que se ha mencionado en algún foro y que se ha asistido mucho quien mejor conoce todo el tema del recorrido de los autobuses son los propios trabajadores y no les escuchan que tienen ahí ellos muchísimas propuestas o muchas cosas que dan y ahí se puede utilizar al personal de Aguasa que puede dar muchas soluciones a estos problemas. Nosotros hemos hablado con algunos de los trabajadores de Aguasa y no solo están dispuestos sino que están muy bien dispuestos a colaborar a ir o colaborar pero nos han dicho varias veces que lo que tienen que hacer es obedecer a 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 obedecer eso en concreto lo hemos dicho y no hemos dicho que no. En todas formas lo hemos dicho también porque con lo que decía antes de que como hay una falta de información pues plantear un estudio global nuevo siempre te dicen que es muy caro que por lo menos de entrada que se pueda recoger la información que a partir de la que puedan ofrecer los trabajadores que ellos nos han dicho que pueden colaborar y que tienen mucha información y si se les propone abrir los datos de explotación es decir al final en vez de realizar el estudio pero que publiquen los datos de recaudación eso lo puso eso está en la memoria de todos de cada año se publican cada línea el número de viajeros los cuentas yo lo veo por ahí pero si que alguna vez sí que han mandado la relación si se desplosa esto es vale para todos los temas y eso pero cada día cada día más evidente que los equipos de gobierno de este ayuntamiento o de otros ayuntamientos igual no tienen un plan no tienen un plan de una de las cosas y que van funcionando a medida que los grupos de presión distintos les van marcando cuál es la línea en todos los aspectos y estamos hablando del tema del transporte pues aquí se privatizará el día que Alsa por ejemplo tenga una propuesta el día que Alsa tenga una propuesta para hacerse cargo de eso pues ellos harán todo lo posible o sea lo van a hacer sea rentable o no o sea no 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 priva la la digamos la racionalidad de si es recalme ya lo hemos visto en muchas cosas como se han privatizado cosas y empresas que totalmente rentables y tal y va en función de eso continuamente ese aporte de grupo de presión de lobby que visita y entonces en el momento Alsa ya está tocando ciudades ya tienen varias y Alsa o cualquier otra Alsa ya es la más significativa porque hay hay ciudades donde ves que se ha creado una empresa privada pero se ha creado o se ha hecho mixta o lo que sea pero cuando tú ves Alsa City o cosas de esas ves que es una entonces aquí el problema es ese que no hay un plan de cómo se quiere que sea una ciudad del transporte para qué tiene que servir y esa idea de que los parados tienen los parados que más tenían el transporte públicos tendrán que moverse para buscar trabajo y además sin ingresos entonces sería lo que es cierto si se ha planteado dar una cota simbólica mejor eso que nada mejor porque si lo que plantea dos que no monte pues clientes menos que están quitando y eso es porque no interesa que dé servicio sino eso en la medida en que hay una propuesta lo hemos hablado muchas veces en el ayuntamiento no hay departamentos de planificación no existen departamentos que haya gente pensando cómo mejor la ciudad hay gente dedicada a resolver los problemas los envidios y lo que hay entonces aquí yo creo que es eso y esto va a salir igual en todo el tema va a salir en la cultura va a salir en la lo que decía hasta el principio muy claramente el plan de humanismo no es el plan del PP no es el plan del ayuntamiento es el plan que tiene una serie de gente que vais y se lo plantea que lo tiene que hacer yo no sé yo no tengo claro o no sé yo vosotros que tenemos experiencia pero yo no veo que exista en los equipos de gobiernos en los partidos políticos unos grupos que estén planificando cómo que es el crecimiento en la ciudad estamos trabajando en Izquierda Unida las asambleas que estamos haciendo eso pero no lo ves que tenga el PSOE que tenga el PP unos departamentos una gente encargada de diseñar qué tipo de ciudad y qué tipo de crecimiento no lo hay lo que se funciona es el golpe de pasillo gente que está en el pasillo metiendo proyectos y metiendo historias metiendo como quiero que sea entonces ese es el gran problema o sea que luchemos y acabo con esto luchemos porque Aguasa sea más o menos rentable es importante para que se dé servicio pero no como para evitar que se cambie el modelo el modelo se va a cambiar en el momento que alza alguna propuesta y va a haber alguien que la va a recoger y luego vemos pasaron las ramificaciones pasaron las ramificaciones de las financiaciones de por dónde vienen y de tal y tal hay con lo que dices hay mucha resistencia en el verdad lo hemos dicho nosotros lo dice también el Partido Socialista y yo creo que es algo obvio que se debe dar una revisión global al funcionamiento del servicio de transporte público y hay muchísima resistencia no quieren entrar en eso eso nos lo han dicho muchas veces pero hay también aparte de eso que dices me he acordado ahora de algunas anécdotas que son elementos anécdoticos pero que yo creo que son significativos de una manera de funcionar por ejemplo lo de la exención del pago en determinados eventos o acontecimientos por ejemplo cuando fue las jornadas mundiales de la juventud pues no pagaban todos los que vendían inscritos en la reunión de pingüinos no pagan autobús los pingüinos y entonces al final es muy poco dinero es muy poca gente muy poco tiempo pero es muy significativo y eso que nosotros le hemos pedido a la consejera Manuel Sánchez que teníamos que hablar de ese tema que eso no puede ser que lo vayan planteando así y sin embargo lo siguen abriendo entonces nos parece que es muy significativo que se resisten a rebajar el precio en el caso de los parados y sin embargo pues en los tribunos parece que no hay que ver los parados no han ido al despacho X a decir oye o con el jamón o lo que sea que es que es así yo lo tengo clarísimo que la jornada de la juventud y los pingüinos no se le ha cubrido a nadie de agreguntamiento eso ha sido una propuesta de alguien o sea igual alguien ha ido con la propuesta a cambio de o algo lo que sea por lo mejor incluso a veces hasta a brato que ni con la cambio de nada o sea ay que bonito que bien ya quedar una cosa queda fenomenal con esto todo lo que huele al turismo pues eso digo lo que era no me ha gustado eso enseguida le desmotivos aunque se ha tenido que tener una propuesta hay otras propuestas serias y el de detectives no hacen caso ojo ojo que la gente se mueva de otras maneras y que se mueva de manera eficiente en el Estado de Portugal hace como unos 15 años hubo un grosso movimiento en Europa que planteaba que el transporte público debería ser gratuito para todo el mundo como una medida para trabajar contra la contaminación y se había estudios y incluso alguna ciudad llegó a plantearlo o sea es que no se puede plantear en términos de rentabilidad económica nunca no sé el transporte público es solo o solo vale pero el transporte público aquí tiene vamos a ver es enormemente deficitario son 16 millones de lo que pone en el tratamiento pero que además constantemente lo están echando en cara pero es que tiene que ser así es que es aquí y en todas las ciudades es verdad pero si contaminizamos cuánto nos cuesta la contaminación de los coches y cuánto podemos ahorrarnos no no si es así además es un servicio público y está claro o sea que eso no se debe discutir pero veo que también creí que lo ibas a llevar por ahí porque ahí en las fichas también se habla de la bicicleta en varias de ellas más cercanía que en bici aposta decidida por medios de transporte alternativos como la bicicleta colaboración con las asociaciones de barrio y campañas de caminos escolares y multas a las dos bolestinas de los colectos que lo quiera defender el que vaya pues el que viene la bicicleta la bicicleta y la vengan así de las que se ha convertido y la bicicleta Gracias por ver el video